solamente una simple entrevista de trabajo que tú puedes simplemente no la cagues confío en ti yo confío en mí quien puede tú puedes quien se va a comer al jefe o tú te vas a comer a todos vamos sí edu verdad sí y bueno siéntate veo que has trabajado con niños te gustan los niños no sí me gustan mucho los niños bueno a ver no me gusta de estar con ellos sino de que me refiero a que los padres sepan que estoy con sus hijos pero sin sin nada serio sí 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 tranquilo otro hubiera pensado algo raro bueno ya sabes que aquí en este trabajo pues a veces que hay que cargar con mucho peso los focos las cámaras sí bueno pero ningún problema yo yo me cago bueno me cago pero no de cagarme encima sino de que paso o sea no bueno una vez me cagué encima pero bueno se puede vale bien me gustaría un poco saber cuál es tu punto fuerte bueno sé hacer esto mira parece que sea un palo pero son mis dedos no pero digo en temas audio bueno también sé hacer esto parece que sea el dedo que se me parte pero no no pero digo de y también sé hacer esto bueno solamente esas dos cosas vale ya estamos acabando de tranquilo pero bueno por curiosidad tú porque estás buscando trabajo bueno yo es que ahora mismo estoy estudiando producción audiovisual y pues nada ahora me toca hacer prácticas en una empresa y bueno había venido aquí a ver si o sea de becario sí como becario hombre haberlo dicho antes el puesto es tuyo en serio sí sí pero como has hecho eso no lo sé pero tengo miedo edu tú te acuerdas cuando nos conocimos vaya lo recuerdo como si fuese ayer pero si ha sido hoy pero si ha sido hoy no 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 Gracias por ver el video.